Juventud, sabes que la tuya no es la primera generación que anhela una vida plena de belleza y libertad, se decía Einstein hace algunas décadas, donde quizás la información no era tan fácilmente compartida como ahora y la ciencia y la técnica no habían puesto tantas capacidades para que las sociedades alcanzaran niveles de bienestar. Ustedes son hoy la generación más preparada de la historia y con recursos científicos y técnicos que no tuvieron otras generaciones antes que ustedes. Y eso, apreciados jóvenes, les impone una enorme obligación. Ustedes, además, sentados en esta sala hoy, son un minúsculo grupo de los 150 millones de ciudadanos de las Américas entre 15 y 29 años que tienen la oportunidad de establecer lazos de cooperación y desarrollar iniciativas encaminadas a generar prosperidad con equidad en cada uno de sus países. La otra cara de las oportunidades es la obligación de convertir esas oportunidades en un bien público, compartido por todas y todos. Para una gran cantidad de jóvenes de la región, la satisfacción de las necesidades mínimas no está asegurada. Por ejemplo, el acceso a la educación y su calidad todavía es un tema pendiente. Solamente el 35% de las y los jóvenes entre 15 y 29 años tiene la posibilidad de asistir a algún establecimiento educativo. Y dependiendo del quintil de ingreso per cápita, se producen notables diferencias de discriminación a los de menor ingreso. Asimismo, hay evidencia que los jóvenes poseen más dificultades de acceso al mercado laboral, son los últimos en insertarse y los primeros en salir en un periodo de crisis o estancamiento económico. Las distintas generaciones, gobiernos e instituciones involucradas en el desarrollo, estamos llamados a promover un diálogo abierto, amplio, para asegurar la voluntad, las políticas públicas y la cooperación que exigen estos grandes retos. Ustedes están haciendo su aporte para enfrentar estos retos. Quiero felicitarlos por su participación, por su decisiva participación e involucramiento y aportes en soluciones innovadoras que se comparten en el marco de este foro. Y quiero ratificar el compromiso del presidente Varela de trasladar a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno los resultados de sus deliberaciones y expectativas. Y así contribuir a enriquecer el debate sobre una prosperidad con equidad. Me gustaría finalizar compartiendo con ustedes parte de la ilusión para el siglo XXI que tuvo ese gigante americano de la literatura, Gabriel García Márquez, quien ante un auditorio de jóvenes como ustedes, que reflexionaban sobre los desafíos del siglo XXI, les dijo, recuerden que las cosas de este mundo, desde los trasplantes de corazón hasta los cuartetos de Beethoven, estuvieron en la mente de sus creadores antes de estar en la realidad. No esperen nada del siglo XXI, que es el siglo XXI el que lo espera todo de ustedes. Un siglo que no viene hecho de fábrica, sino listo para ser forjado por ustedes a nuestra imagen y semejanza, y que solo será tan glorioso y nuestro como ustedes sean capaces de imaginarlo. Muchísimas gracias y muchos éxitos en este foro de jóvenes que precede la Cumbre de las Américas.